Antes de que yo naciera Había nacido otro hermano Solo vivió una primavera Y se llamaba, igual que yo, mi hermano José Luis era su nombre Él fue mi hermano primero No tuvo tiempo, se fue ligero Y yo he seguido quizá su sendero Tres meses solo vivió Nada del mundo conoció Yo heredé después su nombre Quizá sea yo hoy ese hombre ¿Quién lo sabe? Es una sensación extraña Es algo que llevo dentro de mí No entiendo que hoy yo le extrañé Nunca conocí a ese hermano Pero pienso hoy en él con fuerza Pienso en lo que pudo ser He tenido cinco hermanos Tres ya no existen Yo sigo humano Tres meses solo vivió Nada del mundo conoció Yo heredé después su nombre Quizá sea yo hoy ese hombre ¿Quién lo sabe? Tres meses solo vivió Tres meses solo vivió Nada del mundo conoció Yo heredé después su nombre Quizá sea hoy yo ese hombre ¿Quién lo sabe?